¿Cómo se inscribe la iniciativa? ¿Cómo se inscribe esta visita? Bueno, fíjate que eso es una cosa vieja, era un orden pautado hace mucho, pero se lloró ahorita. Lo que pasa es que coincidió con el anuncio, la semana pasada tú me preguntaste, ¿cómo es la cosa de tú, de todos unidos y eso? Y yo me lo conté. Pero ya el viernes lanzamos la nota de prensa y eso ha generado una política más fuerte, sobre todo porque quien arremete contra todos unidos, contra tú, contra estamos unidos, es Iberice. Entonces eso le mete una cosa dramática. Primero yo viví 15 años con Iberice, es uno de mis grandes amores, yo la quiero mucho. Entonces meter ese ingrediente en estas cosas, un chalecaramba, ¿por qué? Tan fácil que es llamar y preguntar, mira, ¿cómo es esto? Porque en lo que repitió Rabel, de la información publicada por Iberice, se decía que era una conspiración contra Guaybó. Y fíjate, hoy nos estábamos reuniendo con Guaybó. ¿Por qué la idea no es ir contra nadie? Yo creo que el país, una de las cosas que le ocurre es que esta batalla campal, donde el país es el que sufre, es lo que tenemos que cambiar esa ecuación para salvar a Venezuela. Hay que incorporarle al mantra, cese a la destrucción. Porque a veces, tú ves que como que en la pelea por el poder se le olvida a uno la gente. ¿Qué puedes contar así como primicia? Bueno, Manuel Felipe, pero tú sí eres burbón. No, no, pero por favor, vamos para... A ti te gusta revelar los secretos de los demáquicos. Nunca. Jamás, Mario, yo sé cosas tuyas que sí las revelan. No, no, pero en general fue... Pero no, tiene que ver... Pero no es fácil, mira. Él se cuidó mucho también porque, bueno, tiene que... Sobre todo, sobre los de Barbados no contó mucho porque no debe contar. Yo tampoco le pregunté. Ah, es un acuerdo, ¿no? Sin duda. Estaba Ramón José Medina, estaba Simón García y Chubo Torrealba, que somos los que estamos emprendiendo esta plataforma que no es un partido político, ni es una combinación con nadie. Eso es uno CHAP. Ustedes que están metidos en los CHAP, son unos CHAP. Es la propuesta del país que se comunique a través de las redes para defender la salida electoral, la negociación. Porque aquí hay gente... Vamos a poner el caso de Tamara Sujo, Paponete. Tamara Sujo, con mucho respeto, una defensora de los derechos humanos, pero la nombran en Polonia, que está bastante... En Checolovakia. Checolovakia. Gracias por la corrección. Y entonces ella agarra y ella dice que ella renuncia porque ella no puede aceptar estar en una iniciativa que va a negociar contra este poco malandro, y esta gente tan mala que ella no puede convalidar eso. Y uno dice, ah, caramba. Ok, ya está en su derecho. Pero también nosotros estamos en el derecho de decir la negociación es fundamental. Hay que entenderse. Hay que detener la destrucción del país. Y luego, desde el punto de vista del cambio, hay que detener la división, la segmentación. En vez de consolidar la fuerza para que el cambio se haga en paz y sea posible y no genere más drama, hay una gente que vive metiendo de candela la cosa. Entonces, que vengan los gringos, que hay un golpe de Estado, unas matazones, que uno dice, bueno, pues están proponiendo esa cosa en serio. Una de las cosas que yo digo es que él no estaba de acuerdo con eso. Sin medir el costo de la violencia y de esas acciones, ¿no? Mira, hoy justamente yo quería leer, lo que pasa es que no lo consigo, un tuit que envió Abel Prieto, un escritor cubano que incluso fue ministro de Cultura en dos oportunidades, de Fidel y también de Raúl Castro. Bueno, resulta que él dice que todos estos tiroteos que ocurrieron en Estados Unidos, hay que analizarlos desde el punto de vista de las causas más profundas. Y entonces él dice que todo esto ocurre por el estímulo del odio, de la destrucción y del culto por las armas. Y yo me pregunto, ¿eso es verdad? Y aquí no hemos estado haciendo también a lo largo de todos estos años el culto al odio, a las armas, a la violencia, a la confrontación. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a los factores del gobierno, empezando por el propio Chávez, sino también algunos factores de la oposición que también han estado dándole aliento a las posibilidades de una confrontación que sería terrible para la realidad venezolana, para nuestro país, para nuestro pueblo. Yo que, Vladimir, por cierto, siempre lo comenta, yo soy hijo de una inmigrante que vino huyendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. He asesinado varios de sus familiares, de sus vecinos. Yo sé por esa referencia cercana a lo que significa la guerra. Tuve ocasión de vivir tres años en Hungría y recuerdo la cantidad de lisiados, de personas con brazos, piernas mutiladas, producto de la guerra que había ocurrido veintitantos años atrás. Entonces, cuando se habla aquí de guerra, de salidas violentas, de confrontación, de intervenciones militares, se está hablando irresponsablemente. De modo que todo esto que está ocurriendo en Barbados, tenemos nosotros que alentarlo como la salida a la cual los venezolanos tenemos que apostar. Una salida pacífica, una salida electoral en la que los venezolanos podamos pronunciarnos y darle un soporte popular, democrático y de estabilidad a lo que surja de allí. Por cierto, que lo que se conoce en ese sentido hay acuerdo previo, ¿no? No hay un acuerdo escrito, ¿no? Pero todas las conversaciones parten de la base de que se realizan, ¿no? En procura de un acuerdo de esa naturaleza que pasa porque no hay otra vía por las elecciones, ¿no? Por la consulta popular que es la única que legitima, digamos, un gobierno legitima una situación. Por desgracia, Manuel Felipe, a lo largo de muchos años aquí se ha estado alimentando una mitología contra el voto. Los sectores abstencionistas, desde el año, por cierto, 2004, cuando el referéndum comenzaron a alimentar una mitología contra el voto, aquello de que no se podía utilizar las cartahuellas porque iban a saber cómo estabas pensando, cómo estabas votando. Luego toda la cantidad de cosas que se hicieron para impedir que en el 2018, el año pasado, cuando Henry Falcón fue candidato, la gente se animara a votar. Y resulta que en la medida en que hay una participación masiva del electorado, es imposible que haya un fraude electoral. Fíjate tú que el gobierno en las elecciones del 20 de mayo no pudo obtener más de 6 millones de votos porque la oposición que participó, los partidos que apoyaron a Henry Falcón, cubrieron todas las mesas y era imposible que Maduro presentara más de los votos que efectivamente había sacado. Resulta que unos meses atrás había obtenido 8 millones y medio en el llamado reverendo. Ya me meten ahí. Para la llamada constituyente. Luego, no sacó sino 6 millones. Pero es un elemento que es importante destacar. En esta elección que tú dices, donde se produce esa caída, no de Maduro, estaba en juego él. Así es. Y estaba en juego la presidencia de la República. Él, es decir, su liderazgo. Que son en general... No, su capacidad de movilización. Que las presidenciales son aquellas elecciones que movilizan más al electorado. Que son distintas a otras elecciones donde, por supuesto, eso tiene un peso, pero no es decisivo, ¿no? Pero ese dato es importante destacarlo. Pero fíjate, hay que destacar en el análisis, ya que tú metiste el tema, que si nos vamos a abril del 2017, ¿17, 18? ¿Las elecciones? No, no. Cuando hubo las protestas en calle. 17. 17, la segunda salida. Cuando todo eso ocurre, pasamos como cuatro meses de calle con una cantidad de víctimas, de represión, una cosa... dolorosa, ¿no? Ese dolor quedó después que Maduro hizo la constituyente y pasó lo que pasó. Ese dolor quedó metido en muchos electores que desconfiaron no solo por el esfuerzo que se perdió, por las muertes que se entregaron, por la represión, lo que sea, sino también lo ocurrido cuando Esmar Mati dice, bueno, pero nosotros no garantizamos eso. Se vulneraron todos los procesos y la gente no vio a nadie votando y aparecieron 8 millones. Ese hecho, más el dolor de los cuatro meses de calle sin haber obtenido nada, produjo que se perdieran las elecciones de gobernador. Porque, entre otras cosas, no se explicó. No se explicó la política. Y uno de los problemas que hay ahorita en el país es que la política forma parte de unas estrategias que hay que ser políticos para entenderlas. Porque se dice una cosa y se piensa de otra manera. Fíjate que esta política de micrófono, de amenaza, el gobierno amenaza, Dios da, amenaza este, el otro amenaza el otro. Y entonces, tú no sabes qué es lo que quiere en el fondo. Porque cuando habla Maduro, Maduro siempre dice, no, la paz, la negociación, creemos, hasta Dios dado ha dicho que creen en la negociación. Pero luego tú ves que en el fondo hay otras cosas. De eso vamos a seguir hablando. Pero lea usted la... Tenemos que ir al corte y ya regresamos. De todas maneras, bueno, arroba Kiko Bautista, arroba Noel Felipe Sierra, bueno, y nuestro amigo Vladimir Villegas también, que no está presente. La de Mario no la tenemos acá. Arroba Mario rayita bajo Villegas. Ok, ahora sí, vamos para el corte y ya regresamos con Contraste y Controversia. ¡Gracias!